Vamos a comenzar este primer taller el 25 de julio a las 18 horas, acá en Corrientes 633, donde vamos a realizar el primer avance con nuestros pacientes, con los pacientes oncológicos de la Clínica de Especialidades. Los posteriores talleres los vamos a hacer para toda la comunidad oncológica de Villa María, sea tanto de la parte pública como de la parte privada, sean o no sean pacientes nuestros. La idea es tratar de que todos los pacientes tengan un acceso a la parte psicológica. Algunos no querrán ir al psicólogo en forma directa, entonces en forma de talleres y en forma de charlas, en forma de teatralizaciones de las situaciones vividas de cada paciente, van a poder hacer la parte psicológica y manejar un poco mejor su enfermedad y poder sobrellevarla adelante. Digamos que la parte psicológica es muy importante en esto y bueno, es necesario que se haga. Lo más difícil en realidad en esta enfermedad es poder aceptar. La palabra cáncer duele y duele muchísimo, entonces lo más importante a ver es lograr que el paciente acepte y pueda no culpar a nadie por su enfermedad. Así que bueno, lo más importante es poder llevar al paciente que ayude a su tratamiento. Uno aceptando puede lograr empezar con un tratamiento y puede ayudar a que ese tratamiento llegue a su final. ¿Qué pasa con las familias que también sufren toda esta enfermedad? Bien, eso es una problemática que tenemos bastante importante. La tenemos en cuenta eso, todavía no estamos muy decididos cómo comenzar a tomar riendas en el asunto de la parte de la familia. Queremos comenzar a realizar talleres para la familia también, porque eso sería muy beneficioso, porque la familia acompaña en esto, no al mismo nivel del paciente, pero sí con mucho ahínco y está en forma continua y vive todo esto en forma continua. Así que bueno, próximos talleres creo que lo vamos a tener que relacionar con la parte familiar. Estos no son los únicos talleres que vamos a realizar, vamos a realizar otras cosas que van a estar relacionadas con la nutrición y también vamos a estar relacionadas con la parte de maquillaje, de pelucas, de sombreros. En realidad son cosas que hacen y suman a la parte oncológica, a la parte académica, digamos.